El amor incondicional no es un mito, lo puedes observar todos los días en Las Madres. Es por eso que Univision y Seatown de Holyoke se unen para celebrar su día con un sorteo especial. Solo envía la clave WVN al 90900 desde tu teléfono móvil para participar. Las ganadoras se llevarán una tarjeta de regalo de Seatown Holyoke por 100 dólares. Recuerda, solo envía WVN al 90900 y estarás participando. Univision y Seatown de Holyoke les desea un feliz Día de las Madres. Gracias por ver el video.